¡Misión cumplida! ¡Ha llegado el momento de salir a saludar! ¡Un aplauso para Alequito! ¡Aplaude con nosotros! ¡Un aplauso para Honey, Quincy, Jun, Liu y Nade! ¡Un aplauso para el cuadro Tigre en una tormenta tropical de Henry Rousseau! ¡Y ahora, el momento que todos estabais esperando! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso a la música tan especial que hemos escuchado hoy! ¡La danza húngara número 5 de Johannes Brahms! ¡Bien, girls! ¡Hoy nos has ayudado mucho! ¡Sí, date un aplauso! ¡Vamos, un aplauso por ti también! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Te veremos en otra misión! ¡Quizzy! ¡Ja, ja, ja! ¡Asus por ti también! ¡Quizzy! ¡Qué bien!